Ciudad TV por Canal 4 San Genaro Bien, estamos con el concejal Pablo Noriega, aquí estamos en sus estudios, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, charlar como lo hacemos habitualmente acerca del trabajo legislativo. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal Raúl? Bueno, muchas gracias por el espacio, te agradezco por apersonarte. Bueno, muy bien entonces. Bueno Pablo, lo charlamos siempre y el trabajo que vienen realizando ustedes desde el bloque, ¿cierto? Que son tres concejales. Sí, sí, está Marisa Campa, Bruno Fermani y Iván Chula. Perfecto, representan al PJ de San Genaro, ¿cierto? Bueno, y el trabajo que tienen ustedes como concejales, además de lo que venimos charlando siempre, la parte legislativa, hoy en la actualidad son oposición, ¿cierto? Oposición significa oponerse, ni más ni menos, tener un sentido crítico hacia la gestión que está en la actualidad, ¿cierto? Obviamente es lo que uno dice, ¿cierto? No la oposición por la oposición, sino ver cada cosa y oponerse a lo que ustedes crean que no es conveniente. Sí, como bien vos describís, bueno, nosotros igual siempre nos destacamos por ser una oposición muy constructiva, o sea, la crítica o las observaciones que se han planteado siempre han sido en miras del bienestar colectivo y siempre así lo hemos planteado y hay cuestiones que han tenido una larga discusión, pero bueno, siempre por suerte se ha llegado a buen puerto y a veces logrando que se contemplen nuestras contemplaciones, que por ahí nosotros queremos que se tengan en consideración, así que en ese sentido es como venimos trabajando, ¿no? No una oposición férrea en el sentido de decir, no, esto no va por una cuestión netamente ideológico partidaria. Un punto en común que vengo charlando con todos los concejales, más allá de los distintos colores partidarios, digamos, es que han logrado la madurez, con vos también hemos conversado, una madurez como de trabajo institucional. Sí, sí, por suerte sí, la verdad que destacar que siempre, volvemos a repetir, vuelvo a incidir en eso, de que tenemos esa mirada colectiva de que queremos realmente empezar a trabajar por un San Genaro que empieza a tener otra realidad que hoy es la que atraviesa y logramos que en esa pluralidad, en el Consejo que hay distintas vertientes políticas, empezamos a unar criterios en mira de esos objetivos. Y eso es importante destacar de todos los concejales que integran el Consejo Municipal, porque, bueno, a veces dejamos de lado algunas cuestiones particulares para, bueno, ceder en pos de eso, ¿no? Hemos logrado una cuestión trascendental con una modificación del reglamento de edificación, lo que comprende cuestiones macro, cuestiones más pequeñas, un trabajo interesante que se venía dando hace mucho tiempo, no data de este periodo, sino ya incluso de periodos anteriores, para darte marco de a veces de las discusiones, cómo se trasladan en el tiempo. Porque, bueno, a veces es muy difícil ir consensuando, pero, bueno, hay otras voluntades, se va tratando de ir. Los temas son distintos también, porque a medida que se van avanzando, hay ciertos puntos que los van resolviendo en el camino, y entonces vienen otros temas nuevos, obviamente. Sí, 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 la verdad que, bueno, siempre se... Por suerte es bastante dinámico, también flexible las normas, hay que entenderlas como que no son monas rígidas y pétreas que ya no se pueden modificar o tocar. Hemos venido trabajando mucho sobre normas, incluso que han estado desde hace mucho tiempo y que necesitan una adecuación en base a los tiempos actuales, ¿no? Que es un poco... Cambió también esa óptica de no sostener a rajatabla las normas anteriores por una cuestión de que las normas... No, no, sí, cambió la realidad social. Y la norma ya no es aplicable, necesita una adecuación, y hay que ajustarse a los cambios sociales. Obviamente que no es lo mismo un contexto socioeconómico o político en un año que en el año cual, y así como obviamente cada periodo que le toque trasladar a cada concejal, ¿no? Claro. Hay periodos donde la cantidad de proyectos, no sé si hablarte de cantidad o de calidad, digamos, que son más intensos, ¿en qué situación se está en este momento? Este año se está trabajando mucho en calidad, en el sentido, obviamente, que a veces proliferan los proyectos, porque hay muchas iniciativas y que, bueno, hemos tenido años con... La verdad que es un marco muy interesante de nuestro bloque. Siempre lo hemos destacado a veces por establecer parámetros en cantidad. Y, bueno, este año estamos más con cuestiones macro. O sea, por eso te decía, hemos logrado trabajar en ordenanza en común en reglamento de edificación. Sí. Donde, bueno, también estamos todavía andándolo y es una ordenanza muy compleja. Lleva tiempo eso. Y todavía estamos yendo y viniendo, cambian los parámetros, cambian las visiones, volver de a foja cero. Pero una vez que lo comenzás, después resulta muy difícil o modificarlo, o si aparece algún tema nuevo. O sea, que tenés que prever. Sí, sí, y es que una semana es una cosa, la otra semana surge otra, la otra semana y no va pasando. Que vamos retotrayendo, volviendo a foja cero con algo que habíamos entendido que era de una manera. Nos pasó con reglamento de loteo que acabamos de sancionar después de años de trabajo. Con un punto muy, digamos, interesante donde todos aunamos en una propuesta que habíamos elevado en el sentido de que se tenía que contemplar que para los loteos por ahí, de que tengan una extensión de 10.000 metros cuadrados o más, se contempla además del 10% que se estipulaba para lo que es el espacio verde de reserva, establecer un 5% para lo que es el banco de tierra. O sea, no es muy significativo, pero sí, es un lote que puede ser para un futuro programa de viviendas. Claro. O para intercambiar, para establecer un programa de viviendas. Hoy tenemos un déficit de viviendas en general, lo que es abismal. Estamos hablando de situaciones donde realmente ya el loteador, en un sentido, tiene un margen de ganancia muy significativo, donde la idea es contribuir al desarrollo de la ciudad, que eso permita que siga desarrollándose urbanísticamente. Así que bueno, más allá de todas las consideraciones que se hicieron nuevas sobre esa ley, una ley modificada, actualizada, también contemplando algunos nuevos servicios que se tienen que establecer, porque bueno, hoy hay que permitir que el loteador, digamos, más allá de avanzar con un proyecto económico, contemple también las necesidades de quienes adquieren un lote, a veces porque después pasa que los servicios no están, el municipio no puede hacerse cargo, y ahí es donde vienen estas situaciones, que es donde empezamos a contemplar que tenga el cordón juneta, que tenga por lo menos el ripio, empezar a contemplar algunas cosas básicas, eso lo establecemos, para que ahora más, digamos, sea más beneficioso a todo aquel que adquiere un lote. Obviamente que eso va a contemplar, tal vez, un incremento más de costo, digamos, por estos servicios, pero bueno, entendemos que por lo menos se prevea toda esta situación y no sean problemáticas futuras. Más allá de eso, te vuelvo a decir, hacemos esa reserva para quien, esto no es solamente para casos extremadamente sociales, sino que también la idea de contemplar estos lotes para los que hoy, hoy hay por ejemplo una gran cantidad de personas que pueden acceder a lo que es el PROCREAR, que ya han accedido varias, otros no pueden acceder a un lote porque está contemplado en dólares, pago en única vez, acceder a un crédito a eso no le permitiría después afrontar un PROCREAR. Entonces el Estado por ahí generando una accesibilidad mayor, contemplando otras situaciones, podría también contemplar esa situación para alguien que ya estaría muy encaminado a conseguir un lote y poder tener PROCREAR. Entonces, ahí es donde vamos que hay que contemplar todas las situaciones, ¿no? Poder dividir las realidades sociales, atender a los que no tienen un registro hoy en sentido laboral, entonces poder empezar el programa de vida en eso, a los que sí están en condiciones para poder hacer un PROCREAR. Bueno, pero en ese sentido es donde trabajamos. Por eso te digo, te doy un caso donde fuimos y vinimos en reiteradas ocasiones, trabajamos con secales anteriores, tuvimos a punto de concretar un acuerdo en varias cuestiones y tuvimos que retrotraer, volver a fojaceros, contemplar otras cuestiones que eran, contemplar realidades sociales, de lotes que son un lote de 10 por 30, si lo podíamos subdividir para empezar a establecer algunas realidades que también están. Tuvimos un gran avance en las discusiones, contemplamos profesionales también, y después tuvimos que retrotraer por una cuestión de que si no, también eso, cómo contemplar, porque bueno, decidimos proyectar un poco a futuro y después verlo con una mayor posterioridad, porque ya lo teníamos concretado, tuvimos que volver a hacer, porque no nos damos los requisitos, porque si no teníamos que contemplar el caso social, por ejemplo, pero dentro de un marco familiar, es no tener prejuicio con los familiares, porque si vos se lo da, la mujer se lo quiere dar al hijo, pero después hay otro hijo, y entonces cómo viene la situación, la problemática. Y bueno, quisimos contemplar, a veces parece algo sencillo, pero es mucho trabajo de campo, que lo llevamos adelante. Pero bueno, estamos en ese camino, también trabajamos la ordenanza de un proyecto nuestro, en nuestro bloque de arbolado público, contemplando una doble óptica, no solamente en la mirada del Poder Ejecutivo, siempre a cargo de la conservación, de mantenimiento y demás cuestiones, que la gente tiene que esperar el avance, de la concreción de este tipo de medidas, que han pasado a que pasa, que el particular no se hace cargo, se desentiende del arbolado, llama solamente cuando ya una cuestión de gravedad, porque el árbol se fue, o se viene, y ¿qué pasa? Que no, que la idea es que tenemos que abrir esa óptica, la conservación desde primera instancia, que el propietario tenga la posibilidad de, si ve que el árbol lo puede empezar a conservar desde primera instancia, bienvenido sea, porque no va a necesitar en el futuro momento, digamos, pedir o que se baje, o porque creció y se enloscable, problema para la EPE, bueno, entonces, verlo con anticipación, trabajar, lo que el particular pueda requerir, si el municipio viene, asesora a una empresa que se dedica a la poda, entonces, evitar podas drásticas como la que a veces ocurren, y después con perjuicios que... La responsabilidad la tiene la municipalidad, ¿cierto? Sí, 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 sí. Porque, digo, porque a lo mejor por ahí, la EPE, que presta el servicio de energía eléctrica, a lo mejor tiene la necesidad y lo tiene que hacer, ¿lo autoriza la municipalidad o lo hace directamente? Ahí donde vamos siempre requiere autorización, el tema es que ante la eventualidad de cómo se ha dejado proliferar, digamos, por la no debida conservación, es donde lo que nosotros vemos es la óptica nuestra, y por eso llegamos a esta normativa, donde cambiamos también un poco el paradigma, vamos un poco más también al aporte del particular, en el caso de que quiera conservarlo por una cuestión ambiental, por una cuestión también que le hace hoy en la poda drástica, también perjudica porque requiere mayor energía, mayor consumo de energía, por el hecho de que el espacio verde es fundamental para resistir un poco los embates de la ola de calor, ¿no? Así que, bueno, apuntamos a eso, apuntamos a contemplar esas situaciones. Hoy tuvimos unas podas drásticas que realmente son muy significativas y que también pueden perjudicar a la vida del árbol, ¿no? Entonces ahí eso es lo que también nosotros, que realmente arrancaras de ser un árbol, no es lo mismo que los beneficios de uno que ya ha crecido con el tiempo. Sí, sí, por supuesto. No, es un tema muy importante, muy delicado, es clave para la salud ambiental, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea que me parece bien que aborden ese tema con preocupación, digamos, porque si no, bueno, el daño puede ser mayor para la población. Sí, sí, sí. Pablo, bueno, es interesante esa ordenanza, seguramente deben tener otras, pero, a ver, en esta labor legislativa que estás llevando adelante, también está el tema de que muchas veces, a ver, en este caso, ¿cómo decírtelo? El político, bueno, ustedes, los concejales, también tienen que hacer política, ¿cierto? de desarrollar la política, ¿cómo lo hacen, cierto? ¿De qué manera lo haces? ¿De qué manera te haces lugar? Porque tu trabajo legislativo te demanda tiempo, ¿cierto? Además de, también, el trabajo que tenés particular. Sí, sí, sí. Y tenés que desarrollar lo político. Y vos tenés una gran responsabilidad porque, bueno, tenés un gran capital político, que son la cantidad de votantes que confiaron en la primera elección, en la última elección, ¿qué mirada tenés respecto a eso? Sí, sí, nosotros tratamos de trascender a lo que es el Consejo. Si bien hacemos política, también, institucional desde el Consejo, llevamos nuestra posición política, tratamos de hacerla, obviamente, prevalecer, porque también nuestra mirada sociopolítica de San Genaro la queremos llevar al Consejo y siempre insistimos mucho en defender esa posición. Obviamente, creo que eso no puede decir que nos desentendemos de la política en el Consejo. Pero, más allá de eso, también queremos acompañar el crecimiento de la ciudad, no solamente en el sentido normativo y en el sentido de contralor de lo que refiere a las arcas municipales y cómo se deben llevar adelante las gestiones y controlar un poco eso, que a nosotros nos interesaría algún día hacer un presupuesto participativo o donde realmente se empiece a delinear cuáles son las obras que requiere San Genaro, o sea, dónde apuntamos, para qué guardamos plata este año, qué nos parece si avanzamos en una obra común en este sentido, que es un poco, a veces, lo que vimos participación, ¿no?, en un desarrollo más plural, porque en el Consejo hay todas las ramas políticas y, más allá de lo político, la sociedad en sí ha votado una pluralidad muy interesante y que el Ejecutivo no puede seguir desentendiéndose del Consejo o entenderlo como un enemigo político constante, porque, evidentemente, hay políticos que pueden generar un contrapeso de poder. Pero, bueno, en síntesis, más allá de eso, nosotros trabajamos en el sentido de tratar de acercar al municipio todas las acciones políticas que puedan estar al alcance en el sentido de políticas públicas. Estar atrás de los programas, estar atrás de las acciones, llevarlo no solamente al municipio, a las instituciones intermedias, poner a disposición, decirle a Gastón Miráquez, al Intendente o a los secretarios de gobierno que tiene, está pendiente esto, ¿por qué no ganar fondos de obra menores? En vez de pedir un préstamo, como la autoridad pedía un préstamo, teniendo 26 millones parados de hace dos años, estamos diciendo, mirá, ¿por qué no vas por acá? Estamos perdiendo plata, se desvaloriza. Bueno, empiezan las discusiones, incluso sea persona, bueno, empieza, bueno, armá esto por lo menos, igual arma esto, pedís algo que beneficie a la ciudad y se sigue evitando que se desvalorice. Avanzamos también con lo otro, pero teniendo plata, ¿para qué pedir un préstamo? Bueno, nosotros controlamos en eso, pero bueno, también por eso avanzamos, vamos a pedir el plan Incluir a la provincia, y dicen, bueno, mientras está el plan Incluir, ¿por qué no piden el fondo de obra menor? Entonces, por eso venimos así, después pedimos también el plan Incluir. Y se van concretando, la provincia ha estado muy, digamos, muy activa en la ciudad de San Gerardo, acompañando con distintos programas, no solamente al municipio, sino también a las instituciones intermedias, y muchos programas se están desarrollando en distintas instituciones que realmente son beneficiosas, como el Santa Fe Más, Santa Fe Capacita. Que la verdad que, bueno, es importante, charlas, cursos, capacitaciones, bueno, la verdad que en ese sentido hemos podido acceder a la mayoría de los programas, Camino a la Ruralidad, que prácticamente 8 kilómetros de ripio, en una zona rural con una escuela de por medio, que realmente es muy importante, con una zona tan vera también, y que bueno, vemos que por ahí la gestión necesita un poco más de agilidad, que por ahí vemos eso, hace de septiembre del año pasado que se depositó la plata, damos un año y solamente 100 metros de ese camino de la Ruralidad, si no se rinde y no se ejecuta no se puede avanzar con otro, y así con todo, vemos un poco de, que falta un poco de ligereza en el sentido de las acciones ejecutivas para poder seguir avanzando. La demora lo vemos como un perjuicio, no, a ver, porque si no, como oposición te diría que tenemos que estar contentos de que sean un poco más en el sentido inexperto, pero no, nosotros estamos también en el sentido de que queremos que avance San Genaro y que no pierda las posibilidades de que hoy están a la casa de la mano. Bueno, lo mismo nos decían ahora, que salió el primer plan del club, va a salir el segundo, y que ya pensemos en proyectar lo otro, y bueno, la verdad que en ese sentido acompañamos, llamamos, vamos, viajamos, nos capacitamos este año, la concejal Campa hizo un curso de capacitación en lo que refiere a materia legislativa en concejales, Bruno ahora está haciendo, Fermani está haciendo una gestión de gobierno en la provincia, yo estoy haciendo una diplomatura, ya llevo prácticamente 5 meses, me queda uno, vamos a cansar un poquito para saturar, pero también, la verdad que siempre capacitándonos, siempre metiéndole mucho empuje para ser lo mejor para la gente que representamos, queremos buscar ese objetivo. Una construcción política con compromiso, digamos, porque de acuerdo a lo que vos planteás, hacen los planteos correspondientes, las diferencias las dicen, las ponen sobre la... La mesa, lo que hay que reclamar, lo reclaman, ¿cierto? Y ustedes también, bueno, proponen distintas herramientas que en definitiva terminan, digamos, para un resultado positivo para la población. Tal cual vos lo manifestás, nosotros nos contentamos cuando se acompañan una iniciativa como la que nosotros llevamos, a veces llevamos cosas que no son por ahí normativas profundas, pero sí por ejemplo una minuta de comunicación donde decimos por ejemplo la plaza San Martín de Zona Oeste no tenía, bueno, justamente cuestiones de accesibilidad, no tenía rampa de acceso. Claro. Que ya lo había planteado con anterioridad, bueno, este año se está completando, nosotros felices de la vida. Sí, sí. Y lo proponemos para que se haga. Así que en esas cosas siempre estamos puntualizando. Tiempo atrás hablábamos que había un montón de deficiencias en cuestiones de vereda, que todavía no se ha cumplimentado en una época de campaña. Se empezó, ya habíamos hablado de un programa justamente de construcción, adecuación y refacción. Claro. Nos quedó pendiente la adecuación y refacción de muchas, pero a su vez se han construido algunas y lo celebramos y lamentamos que después no perduren en el tiempo algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros queremos, desde el lugar hoy que nos toca, nos toca ejecutar, proponer, legislar, controlar, sí, todo lo que proponemos y se concreta de bienvenido sea. Así que... Sí, nosotros vemos que ustedes de alguna manera plantean y comunican, se comunican con la gente. Claro, es una forma de retroalimentación, digamos, ¿cierto? Porque eso sirve para corregir muchas veces, si se va por el buen camino, si hay que corregir en algún momento, es muy positivo. Pablo, ya te paso a la parte política. El próximo año, teóricamente, no se va a saber todavía, pero las elecciones se van a estirar un poquito. Allá las generales por el mes de septiembre, las paso por el mes de julio, ¿cierto? Si todo, si no cambia nada, pero de cualquier manera, ya antes del fin de año se va a determinar eso. Pero, ¿cómo están ustedes como partido político, como fuerza para la ciudad de San Genaro? ¿Se hablan de algunas candidaturas? No hay nombres todavía, pero sí hay un proyecto que ustedes van a exponer. Sí, sí. Nosotros, en lo que refiere a esta estructura, por ahí hoy interna, que te nombraba con el tema de los concejales y demás, nosotros trabajábamos siempre para, obviamente, seguir creciendo, no solamente como estructura política, sino también proyectando a seguir avanzando, dejar también de legilar un poco y también ser parte del Ejecutivo, en el sentido de, bueno, ocupar espacios de poder que no sea significativo, porque realmente nos venimos preparando para eso. Y en ese afán, y que, bueno, también, obviamente, hay que nuclear con las demás personas que entran en el Partido Justicialista y, obviamente, ver cómo se van a dirimir, porque, obviamente, hay diferencias, como lo hay en todo partido, en todo movimiento. Y, bueno, a veces hay que ver si se puede unir criterios o si, evidentemente, se va a dar un panorama de interés, internas o de lo interno, no siempre espera que todo se dirima dentro de la cancha, digamos, los del mismo partido, del mismo movimiento, en un mismo sector, porque, obviamente... ¿Qué mirada tienen ustedes de las PASO? Nosotros, nos parece muy significativa, porque, para determinar, entiendo la situación de los costos, que, por ahí, son cuestiones que, bueno, influye, obviamente, en la economía, son mayores gastos, mayores gastos en la ciudadanía. Acá en Santa Fe ya no hay tiempo para cambiarlas, ¿cierto? No, seguro. Pero se van a realizar, digamos, pero ustedes, ¿sería una herramienta que la podrían utilizar, digamos, para...? A nosotros nos parece siempre oportuna, oportuna en el hecho de, bueno, de dirimir las cuestiones electoralmente, con todo el electorado en general, lo entendemos que es muy oportuno. Además, el partido de ustedes ya tiene muchísima experiencia en todo esto, y esa práctica de, bueno, el que pierda compañía, lo tienen incorporado ya. Es que eso nosotros lo entendemos así. Si la gente designa a alguien, por algo es, y, bueno, hay que saber acompañar, ¿no? Al que lo designa. Y nosotros, en todo caso, seguir trabajando para ser el próximo que designa, ¿no? Que elija la gente. Estamos en ese camino, siempre a merced de lo que la gente, obviamente, nos determina, que venimos haciendo bien o mal. Y eso lo vamos viendo con el voto, a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Porque hay que esperar cada dos o cada cuatro. Más allá de que uno, como bien vos decís, tiene una reciprocidad con la gente donde va interactuando, sabiendo qué hace bien, qué hace mal, porque, bueno, el reproche siempre está. Y también el buen a llenar a veces se manifiesta. Pero no es lo mismo que ponerse a someterse ahí al examen final y con la incertidumbre, ¿viste? Sí, seguro. Pablo, me acuerdo cuando comenzaste en la política, que ingresaste como concejal, no sé si lo esperabas en ese momento, pero bueno, lo cierto es que ya recorriste un camino, ya tenés una experiencia legislativa. Sí, sí, muy feliz, muy feliz lo que la gente me permitió, porque la verdad lo que me ha brindado la gente a mí es mucho conocimiento, una evolución constante, he podido aprender mucho de mi ciudad, de las personas que componen la ciudad, y realmente en ese sentido estoy muy contento porque lo he tomado con mucho compromiso y responsabilidad, con solo decirte que si falté una sesión fue mucho y con causas justificadas, imagínate los años, ya voy a cumplir siete años. Así que con ese compromiso lo he tomado y realmente muy contento, muy contento de esta etapa que he cumplido, que me hayan permitido, espero que le haya devolvido un poco de lo que ellos me permitieron, lo que me permitieron a mí, porque para mí fue un crecimiento muy interesante. Así que bueno, en ese sentido sí, sí, muy contento por todo lo que transita. Yo creo que en cada ciudadano que tiene un cargo, qué sé yo, siempre está, incluso hasta el que no participa en política, todos tenemos eso de decir me gustaría ser el presidente de algo, a vos te gustaría ser intendente de la ciudad, en lo personal, vos qué opinás, te gustaría, estás preparado, tenés ganas? Creo que, a ver, no quiero pecar de por ahí decir, sí, estoy preparado, soy el mejor en la materia, sí quiero decir que tengo un buen equipo de gente que me acompaña, allá de lo que visualizo con el consejo, también hay otras personas que realmente vienen prestando un gran trabajo en un progreso, en una construcción colectiva, soy de trabajar muy colectivamente, no soy una persona que le gusta el individualismo excesivamente, me gusta recaer en personas capacitadas en distintas materias, me gusta armar equipos, me gusta buscar lo mejor en cada lugar, o sea, no quiero ser en todo, en el visible, que siempre está y que siempre tiene la razón, porque a veces me he encontrado respuestas en lugares donde uno pensaba que no iba a estar, y bueno, eso creo que me ha ganado, la política me ha permitido eso, ¿no? Empezar a escuchar a todos porque siempre no sabes quién puede tener la llave de lo que uno necesita. Muchas veces se aprende del lugar menos esperado. Exactamente, por eso digo, a veces de que menos esperás también encontrás respuestas que no sabía que estaban ahí, y me he sorprendido muchas veces para bien, y contento por eso, por haberme logrado ese nivel de escucha también, que bueno, permite tener una mirada entre otras cosas, por eso también me gusta el consejo para buscar caminos a la verdad, ¿no? En eso siempre plantear la duda, la duda a todos, a todos le planteamos la duda. No dependería de una decisión personal, sino de una decisión de grupo, también te refiero. Sí, 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 a mí me gusta armar el colectivo y el colectivo decir quién está en mejores condiciones para cada cosa. Yo trabajo de esa manera, si hay alguien que está en mejores condiciones, bienvenido sea. Yo trabajo de esa manera, no soy, digamos, alguien que no tiene escrúpulos y quiere ser a cualquier condición y a cualquier razón y demás cuestión, así que bueno, siempre vamos a ir viendo qué posibilidad hay, qué me gustó, me gustó de chico. O sea, me preparé en fin a hacer lo que estoy diciendo ahora y por el camino que voy transitando. O sea, no es que algo que se me cruzó en el camino y me lo topé encima, y en virtud de que me lo topé, lo agarré y estoy viendo qué hago, cómo hago y cómo se va dando y qué me espera el devenir. O sea, uno viene armando una estructura para lo que viene. Siempre se trabajó de esa manera. No, está claro. Y además, siempre lo conversamos en esta mirada que vos tenés respecto a lo que la ciudad, digamos, puede proyectar, cierto, este presente, futuro, viendo hacia más adelante, eso siempre es interesante. Pablo, bueno, te agradecemos como siempre, vamos a estar siempre en contacto, incluso con cualquiera de los integrantes que lo necesiten para informar alguna cuestión particular, con gusto. Muchísimas gracias. No, no, agradecido a vos. Gracias.